¡Aplausos! ¡Aplausos! Somos marionetas pasajeras, sin distancia ni fronteras, cabalgando una canción. Somos marionetas peregrinas, que olvidamos hace tiempo, calendarios, estaciones y el horario del reloj. Somos marionetas con mil caras y caretas, que apuntamos nuestra fiesta con colores de alegría. Somos marionetas que creemos todavía, que el camino a las estrellas es camino del amor. Somos marionetas con mil caras y caretas, que apuntamos nuestra fiesta con colores de alegría. Somos marionetas que creemos todavía, que el camino a las estrellas es camino del amor.